A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte y tú no a mí Por favor Dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos, poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco, tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor Dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos, poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Gracias Un placer Gracias a ti